Una vagoneta volcó en el sexto anillo de la avenida alemana. Ninguna persona resultó herida en este hecho que habría sido motivado por el exceso de velocidad. Estos hombres llevaron unas escaleras para trabajar en el tendido eléctrico en medio de la calle Libertad. No había ningún cono ni trabajadores que desviaban el tráfico para evitar un accidente. La basura se ha convertido en un problema en el canal de drenaje ubicado en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia.